¿Qué tal amigas y amigos? Les saluda Lino Ferrer. Para mí es un placer poder saludarles nuevamente y sobre todo en esta oportunidad que vengo acompañado de grandes personalidades del mundo del espectáculo para dar a conocer los nominados a la sexta entrega de los Miami Life Awards. Mejor Revista, Impresa, Conexiones, Ocean Drive, Selecta, Venue. Show de Cabaret del Año, el show de Anya Linares, el show de Mirta Medina, el show de Mari Loli, Malena Burke en compañía, Maritrini y las divas del jacuzzi. Mejor Página Web, Artefactos, Lifestyle Miami Magazine, Miami en Escena, Miami TV, Teatro en Miami. Servidor Público del Año, Carlos Bermúdez, Alcalde del Doral. José Pepe Díaz, Comisionado. Carlos Hernández, Alcalde de Jallalía. Tomás Regalado, Alcalde. Ileana Ross Littenen, Congresista. Mejor Periódico del Año, Diario de las Américas, Doral News, El Especial, El Nuevo Herald, El Venezolano. Maquillador y Estilista del Año, Marcos Carrasquillo, Rafe Lugo, Leonardo Rocco, Renan, Sammy. Diseñador de Modas del Año, Gabriela Arango, Mayra Cisneros, Sammy Gisherman, Rosita Hurtado, Alejandra Valera. Locutor del Radio del Año, José Antonio Álvarez, Amor 107.5. Frank Falcón, Super X, 103.5. Orlando León, 103.5. Javier Romero, Amor 107.5. Alberto Sardiñas, Amor 107.5. Locutora de Radio del Año, Paula Arcila, Amor 107.5. Rosana García, Amor 107.5. Betty Pino, Amor 107.5. Madeline Ravelo, Romance 106.5. Y Bernadette Pardo, WQBA. Programa Matutino del Año, La Jungla de la Mañana, Mega 94.9. Desayuno Musical, Amor 107.5. La Fonomanía, Clásica 92. La Super Mañana, Super X, 103.5. Mejor Programa Vespertino, De Regreso a Casa, Caracol Rato. Tardes Calientes, Amor 107.5. Efecto Secundario, Caracol Radio. Íntimo, Amor 107.5. Estación de Radio del Año, Amor 107.5. Caracol Radio, Mega 94.9. Romance 106.5. Y WQBA. En cortometrajes, los nominados a Mejor Actor son Eddie Acosta por 30 Days, Amilcar por A Tu Lado, Guía Agustini por Interferencia, Adam Kay por Brenda, Jean-Pierre Salazar por Three. Para Mejor Actriz, las nominadas son Sandra Castillo por Brenda, Evelyn Jiménez por Brenda, Raquel Keltz por Interferencia, Sasha Marina por 30 Days, Sara Núñez por 30 Days. Para Mejor Director, los nominados son Pablo Arriola por Moonlighter, Jonathan Cicruni por Three, Izzy Martínez por 30 Days, André Matías por Interferencia, Agatino Zurría por La Mesa Está Servida. Para Mejor Cortometraje, los nominados son 30 Days, cuyo director es Izzy Martínez y producida por Cranky Heads Production. Brenda, director Cayman Sway, producción Renacer Films. Interferencia, director André Matías, producción CWU Productions. Moonlighter, director Pablo Arriola, producción BTC Productions. Three, director Jonathan Cicruni, producción Bohemio Productions. Para largometrajes, los mejores actores nominados son Carlos Guerrero por Fifth of a Degree, Carlos Guerrero por Promises, Carlos Guerrero Jr. por Promises, Robert Eunice por Fifth of a Degree, David Yuzuk por Fifth of a Degree. Las mejores actrices en largometraje nominadas son Julie Kendall por Fifth of a Degree, Carmen López por Promises, Daniela Rincón por Historias de la Urbe. Para Mejor Dirección, los nominados son Daniel Colombier, Fifth of a Degree, Carla y Vicente Forte por Historias de la Urbe, Joel Rodríguez por Promises. Mejor largometraje, los nominados son Fifth of a Degree, dirección Daniel Colombier, producción DCF and Productions. Historias de la Urbe, dirección Carla y Vicente Forte, producción Trimedia y Bisturí Physical Theater. Promises, dirección Joel Rodríguez y producción Warrior Pictures. Mejor Dirección de Arte e Identidad Visual. Miguel Pascual, Las Monjas. George Riverón, Las Hijas, Diario de un Loco. Miguel Said, Cleopatra. Mejor Espectáculo, Show. Amor con Humor se Paga, Maritrini. Lorca Vive, Sociedad Actoral Hispanoamericana. Monólogos de la Vagina, director Manuel Mendoza. Monologando, director Manuel Mendoza. La Noche de la Poesía Erótica, Art Spoken. Mejor Actor de Reparto. Renato Campilongo, Las Monjas. Jorge Hernández, Si vas a comer, espera por Vigilio. Ernesto Ham, Las Monjas. Miguel Obíes, Se van las Capote. Roberto Plantier, Cleopatra. Mejor Actriz de Reparto. Simone Bomaceda, 50-50. Julie De Grande, Se van las Capote. Anya Maris Martínez, 50-50. Katia Piñera, El Enfermo Imaginario. Belkis Proenza, Se van las Capote. Mejor Actor en Personaje Protagónico. Alberto Danuzio, La Vida. Renato Campilongo, Diario de un Loco. Gerardo Riverón, Las Sillas. Isaniel Rojas, Dulce Compañías. Miguel Said, Lorca Vive. Mejor Actriz en Personaje Protagónico. Vivian Acosta, Electra. Alba Raquel Barros, Rosita. Sandra García, 50-50. Cristina Carman Rojo, The Circuit Garden. Sonia Smith, Las Hijas. Mejor Director. Neher Jacqueline Briceño, Mujeres de Shakespeare. Ernesto García, 50-50. Rolando Moreno, Las Sillas. Yoshvani Medina, Las Hijas. Rosita, Diario de un Loco. Juan Roca, Las Monjas. Mejor Monólogo. Diario de un Loco, Art Spoken. Electra, Galeano 108. Las Hijas, Art Spoken. La Vida, Art Spoken. Rosita, Art Spoken. Mejor Obra de Teatro. 50-50, Teatro Miami. La Casa de los Espíritus. Actors Arena. Las Monjas, Habana Fama. Las Sillas. Maroma Players, Teatro Miami. Mujeres de Shakespeare, Prometeo. Gracias. 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 Aplausos. 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 Aplausos.